Más noticias y se vienen unas jornadas de capacitación para técnicos y licenciados en radiología. La invitación está a cargo de Oscar Strussiak, presidente de la asociación que nuclea a los licenciados y técnicos en radiología de la provincia del Chaco y a cargo del secretario de la institución también, Carlos Hualco. Los escuchamos. Bueno, nosotros estamos representando la asociación de licenciados y técnicos en radiología de la provincia del Chaco. Estamos haciendo la invitación a todos los colegas de una jornada de capacitación en el complejo de Guido Miranda. Es el 18 de abril, o sea, entre una semana. Y vamos a tener profesionales de distintas provincias, ya sea de Buenos Aires, Formosa y también de acá del Chaco. Y bueno, queremos hacerle la invitación formal, que se acercan a las instalaciones de la asociación, que se encuentra en Ameguino 45, primer piso, oficina 47. Y bueno, para que se vayan inscribiendo y se vayan conociendo, digamos, cómo vamos trabajando. Justamente, de eso hablábamos fuera de cámara, cómo viene trabajando la asociación y desde hace cuánto tiempo. Buenas tardes y también en representación de toda la comisión y los socios de esta asociación civil. Queremos decir, queremos reflejar que en realidad nos encuentran en un momento propicio de alegría y de entusiasmo para seguir trabajando porque estamos en estos días logrando la personería jurídica, la asociación, que ya tiene resolución y ya tiene número de personería. En estos últimos días se dio a conocer eso. Y bueno, lo que venimos pregonando desde hace no menos de 20 años en la provincia es de profesionalizar y jerarquizar la profesión, que nació como en muchos otros lugares del mundo, como un oficio, después se fue haciendo ramas auxiliares y hoy por hoy cuenta hace ya bastante tiempo con facultades que dictan la carrera y con profesionales que han llegado incluso al grado de licenciado, maestrías y doctorados a nivel país y a nivel provincia. Entonces, lo que podemos decir es eso, que queremos, ya este es el tercer intento de asociación que hacemos, por suerte estamos aglutinándonos cada vez más los colegas y gracias a la unión de todos ellos hemos logrado tener una estructura que hoy cuenta con personería jurídica y que se dedica precisamente a esto, jerarquizar la profesión, a darle formación, a darle un marco legal, que es la siguiente tarea que tenemos, que ya en ese sentido nos encontramos elaborando un proyecto de ejercicio profesional que es lo que nunca tuvo la profesión nuestra, al menos en el marco de la provincia, sí en otras provincias del país, de lo cual hemos tomado antecedentes y hemos armado este anteproyecto que va a ser presentado en los próximos días. Oscar, comentanos con qué temas, por ejemplo, entre otros, se va a encontrar el profesional que asista a esta capacitación dentro de una semana. Bueno, nosotros estamos haciendo encampiedad al trabajo del radiólogo, digamos, por ejemplo, en esta ocasión vamos a dar una capacitación sobre sobre la muerte súbita en la sala de radiología, es un tema que va a dictar un profesional de Formosa, luego vamos a hacer con un profesional de Buenos Aires odontología forense y tenemos un pediatra que va a dar sobre la radiología primaria en el servicio de salud y con un médico forense nos van a dar la parte legal y reitero la palabra forense en la parte de radiología. Recordemos entonces para toda la gente la cita de esta capacitación y el lugar donde tienen que anotarse, inscribirse o informarse. Bien, esta es ya la segunda jornada de capacitación, perfeccionamiento y actualización que organiza nuestra asociación. La primera se hizo en noviembre del año pasado, este año lo hacemos en abril, el 18 de abril, a partir de las 8 horas y se va a extender como máximo hasta las 13, media jornada de capacitación, en el Complejo Cultural Guido Miranda, Colón 164. Pueden inscribirse a los números de teléfono que ahora les vamos a pasar y también en Ameguino, 45, Planta Alta, local 47, de 17 a 19 horas, de lunes a viernes.